Estuvimos muy pendientes de tu salud y nos alegra verte también. ¿Cómo estás? Pues estoy bien. Me metí a terapia física. Te había comentado antes de empezar lo difícil que fue para mí todo lo del hombro. Yo caí un poco en depresión porque fue un accidente muy inusual. Se me partió el hombro en 17 pedazos, en muchas fracturas. El doctor en su momento me dijo, no sé si te lo pueda reconstruir, no sé si pueda pegar tantos pedazos. Tal vez te tenga que cortar el hombro y meter uno de plástico, un reemplazo de hombro, con el peligro de que tu cuerpo lo rechace. Y entonces yo, obviamente, piensas en lo peor. Dices, bueno, ¿qué pasa si me tienen que cortar? ¿Qué pasa si mi cuerpo lo rechaza? Yo no quería ni preguntar, ¿sabes? Era como, ¿y si me cortan el brazo y si no lo recupero? La cantidad de dolor por la que pasé no te puedes imaginar. Entonces, yo juré que no iba a volver a tener o brazo o que iba a quedar muy limitado de movimiento. Entonces, me metí a terapia física seis meses, pero como loco. Me decían tres días, iba cinco. Me decían una hora y tomaba dos. Me decían, haz diez repeticiones de esto, hacía cincuenta. Y eso me sacó adelante. Y ahorita estoy muy, muy bien. Ya puedo mover el hombro, el brazo bien. Hay cosas que no puedo hacer, pero ya para vida normal ya. Pero dentro de todo, ¿cómo fue esa etapa de tu vida? Porque además llega un momento donde tú no has parado, Eugenio. O sea, tú estás en una actividad constante y de repente llega la quietud por completo. O sea, te dicen, te tienes que quedar quieto, no puedes hacer nada. Es más, no sabes qué va a pasar contigo. ¿Cómo funcionó la mente y el corazón en ese momento? Llegó un momento justo después de una carga tremenda de trabajo que tuve. Estaba yo a un día, a un día de regresar a mi casa a descansar finalmente. Así es que no me afectó tanto a nivel trabajo, pero me deprimió mucho. Fue para mí como muy difícil venir de este ritmo tan... Y yo soy muy activo. De repente, freno total, así como que la vida me sacudió y me dijo, ya, párale, para aquí. Y me hizo valorar muchas cosas con mi familia, con mi vida, qué es lo que quería yo hacer. Fue una etapa muy difícil que incluso entré en depresión. Yo no soy... Es muy difícil que me deprima. Yo creo que es la primera vez en mi vida que me deprimo. Y nada grave, afortunadamente, pero sí fue para mí muy complicada esta etapa de la... Tengo como borrado ese... como una etapa oscura ahí. Como que si ese no hubiera existido, ¿sabes? Y afortunadamente ya estoy de regreso, me siento perfecto, como si no hubiera pasado nada. ¿Y cómo hiciste para ir superando eso? Tu familia siempre es tu gran apoyo. La familia, yo creo que la familia siempre te ayuda en esos momentos. Alessandra, la verdad es que estuvo pegada a mí, fue mi enfermera, mi compañera, todo. Me ayudó a salir adelante. Y mis hijos, que también me ayudaron mucho a salir de este episodio tan oscuro y tan difícil, tan complicado. Aparte, venía yo justamente de filmar hace unos días que terminamos de filmar la temporada de Jamaica, en donde Badi casi se mata en un parapente. Se cayó, prácticamente se cayó en paracaídas y afortunadamente la libró y no le pasó gran cosa. Se rompió un dedo y algunas secuelas, pero nada grave. Entonces, para mí fue como... Y ahora esto. Y ahora el hombro unos días después. Entonces, fue como, a ver, date cuenta que puedes perder la vida en cualquier momento, que tienes que valorarla más y tienes que ser más cuidadoso.